Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En un video anterior mostré cómo instalar MySQL 8.0 en Ubuntu 20.04 y en el video de hoy voy a mostrar cómo conectarnos a ese servidor MySQL cuando es un servidor remoto, es decir, cuando no es en nuestra propia computadora sino está en un servidor remoto. Por defecto, la configuración de MySQL en Ubuntu solo permite conectarse al servidor MySQL desde localhost. Esto es una medida de seguridad, pero que no es conveniente cuando tenemos un servidor de MySQL en un entorno de desarrollo y en el cual nos debemos conectar a él desde nuestra red de área, en toda la red de área local. También puede ser que tengamos, si somos o nos estamos iniciando en el mundo de la administración de servidores GNU Linux, podemos tener un servidor de base de datos separado, el servidor de aplicaciones en otro servidor y bueno, entonces debemos hacer esto, configurar el MySQL para que nuestro servidor de aplicaciones se pueda conectar a este servidor de aplicaciones se pueda conectar a este servidor MySQL remoto. Claro, esto conlleva algunos riesgos de seguridad ya que cuando se realiza o establece la conexión desde un servidor a otro, si la conexión no es segura, es decir, si no es a través de Secure Soccer Layer, entonces puede alguien estar a hacer un ataque de hombre en el medio o man in the middle, attack, como también se conoce, que es que alguien en el medio puede estar escuchando, recibiendo esa información y por supuesto ya puede descifrar la contraseña de su servidor MySQL y bueno, conectarse a su base de datos y esto trae riesgo de seguridad. Por lo tanto hay que tomar algunas medidas también desde este punto de vista. Claro, hoy no vamos a hacer esto de conectarnos a través de una conexión segura, sino lo que vamos a mostrar es cómo habilitar el MySQL para poder conectarnos desde otra máquina. También hay que tener las reglas del muro cortafuego, que en caso de que tengamos un servidor MySQL instalado en un servidor o en una máquina con una IP externa, también debemos garantizar determinada seguridad para que no se puedan conectar desde dispositivos no autorizados, se puedan conectar o por lo menos hacer intentos de autenticación al servidor MySQL y este bloqueo se logra haciendo uso de reglas del muro de cortafuego, pero que en este video no es el objetivo tampoco crear reglas del muro cortafuego. Entonces nos vamos a enfocar solo desde el punto de vista de MySQL, cuando instalamos MySQL en Ubuntu o en Debian. Lo primero que quiero mostrarles es que yo tengo una máquina virtual aquí, esta que están viendo aquí, que es una máquina virtual de Ubuntu. Estoy conectado vía SSH a esta máquina virtual. Si quieren conocer sobre cómo conectarse vía SSH a una máquina remota, en la descripción del video dejo el enlace a un video anterior. Entonces ya estoy conectado a mi máquina virtual vía SSH. Ahora voy a averiguar el IP de esta máquina virtual. Con el siguiente comando, como pueden observar aquí, este es el IP de la máquina virtual. Voy a comprobar que el servicio de MySQL se esté ejecutando exitosamente. Y para ello ejecutamos este comando. En la descripción del video dejo el enlace a un video anterior que habla sobre cómo instalar MySQL 8.0 en Ubuntu y donde también comento sobre cómo administrar el servicio o el proceso de MySQL usando precisamente el comando System Control. En este caso vamos a averiguar el estado del servicio. Como pueden observar, se está ejecutando exitosamente. Y vamos a tratar de conectarnos a este servidor MySQL a través de esta IP. Usando esta IP, el servidor MySQL está recibiendo conexiones en el puerto estándar, es decir, en el puerto 3306. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es un telnet a esa dirección IP al puerto 3306. Como pueden observar, no me puedo conectar, la conexión es rechazada y ello se debe a que en Ubuntu solo podemos conectarnos desde la máquina local, es decir, desde el localhost. Ahora, para ello debemos cambiar la configuración, esta configuración del MySQL en su fichero de configuración. Para ello vamos a ejecutar el comando tree para ver dónde están todos los ficheros de configuración del MySQL. Y entonces vamos a editar el fichero. Esto sería, a ver, ahora vamos a ver, mysqld.cnf, está en toda esta dirección, como se muestra aquí. Vamos a editar ese fichero y vamos a buscar la directiva bind-address. Esta directiva es la que está impidiendo que nos podamos conectar remotamente al servidor MySQL. Entonces, para podernos conectar de manera remota podemos hacer dos cosas. O especificar la dirección IP del servidor MySQL o especificar 0, 0, 0. En este caso, quiere decir que el servidor MySQL va a recibir conexiones en todas las interfaces de red disponibles del servidor físico. Por lo tanto, yo recomiendo no usar esta configuración porque es muy amplia. Quizás se puede usar en una red de área local donde las medidas de seguridad no son tan, digamos, tan exquisitas, tan restrictivas. Pero si usted tiene un servidor MySQL, donde puede ser, digamos, o donde puede realizarse o donde se puede acceder a ese servidor a través de una IP externa, entonces es preferible especificar la IP. Entonces, la IP sería esta que tenemos acá. Podemos averiguar la IP. Ahorita lo vimos, pero de todos modos lo vamos a averiguar ejecutando este comando. Sería esta IP. Vamos a ponerle aquí. Ahora quiere decir que el servidor MySQL va a recibir conexiones o en esa dirección IP. Ahora salimos y vamos a reiniciar el servidor de MySQL para refresque o coja este cambio y con ello poder conectarnos de manera remota. O por lo menos realizar la conexión. Restar MySQL, service. Ahora vamos a ver aquí y vamos a tratar de conectarnos. Como pueden observar, la conexión ha sido... Podemos conectarnos, es decir, que el servidor si está aceptando conexiones en esa dirección IP. Aquí solo hemos ejecutado un telnet que lo que hace es comprobar que nos podemos conectar al servidor MySQL o que el servidor MySQL está recibiendo conexiones en esa dirección IP específica. Ahora yo tengo aquí un cliente que se llama Miner y vamos a tratar de conectarnos. Bueno, en realidad, porque yo no conozco la contraseña del usuario ROOP cuando instalé, no conozco la contraseña del usuario ROOP. Entonces, además es recomendable no usar ROOP para conectarse al servidor MySQL. Si no usar un usuario complementario, ¿por qué no usar ROOP? Porque ROOP es el usuario con más privilegios, con todos los privilegios sobre el servidor MySQL. Por lo tanto, sería preferible usar un usuario para este propósito. Solo lo más recomendable es usar usuario por base de datos, es decir, crear usuarios por cada base de datos que tengamos y establecer los privilegios de acuerdo. Es decir, y establecer privilegios para este usuario de acuerdo a las necesidades del mismo. Así vamos a garantizar también algunas medidas de seguridad sobre el servidor MySQL. En este caso, vuelvo a la conexión SSH de la máquina virtual y me voy a conectar al servidor MySQL con el usuario ROOP, que desde aquí sí lo puedo hacer perfectamente. Y entonces voy a crear un usuario, un usuario admin. Esto es una contraseña muy débil, no use esta contraseña en entornos de producción porque es demasiado débil. Es una contraseña que es muy fácil de hackear, pero bueno, yo la estoy usando a modo de ejemplo. Con esta sentencia que están viendo aquí en pantalla, creamos el usuario admin y con la contraseña admin123. Cuando ejecutamos esta sentencia quiere decir que el usuario admin se puede conectar desde cualquier dispositivo. Es decir, no estamos limitando la conexión de su usuario a una IP específica. Por ejemplo, si quisiéramos que este usuario se conectara solo desde la red de área local, bastaría con especificar la IP, sería en este caso la IP de mi área local y aquí especificar un por ciento. Un por ciento quiere decir que el usuario admin solo se va a poder conectar desde la red de área local cuya dirección IP está en el rango 192.168.100.0. punto 0 slash 24 que esa es la notación CIDR que quiere decir que me puedo conectar desde las 256 computadoras que forman esta red de área local. En caso de que sea desde una IP específica, entonces complete aquí la IP, ponga la IP y se puede conectar bien y entonces se puede conectar solo desde ese IP si le pongo 4 por ejemplo que es mi IP no de la máquina virtual sino de la máquina física de la computadora física entonces me puedo conectar desde esa computadora si trato de conectarme desde otro dispositivo usando el usuario admin con la contraseña admin123 pues no voy a poder conectarme porque el MySQL va a detectar que estoy tratando de conectarme desde otro dispositivo y me va a denegar el acceso no obstante en la descripción del video dejo un enlace a mi blog personal que habla sobre la administración de usuarios en MySQL para que tengan más detalles ahora vamos a dejarlo tal y como está aquí y vamos a ejecutar la sentencia el usuario ha sido creado pero además debemos darle permiso a las bases de datos a las cuales queremos conectarnos en este caso yo le voy a dar permiso que tenga todos los permisos en todas las bases de datos entonces yo lo voy a hacer así gran all que es dar todos los permisos on after.aster en todas las bases de datos y en todas las tablas to admin y aquí especifico esto que está aquí tal como está aquí perfecto se ejecutó perfectamente y entonces decimos recargamos los privilegios y ahora vamos podemos ver creo que podemos ver el for admin podemos ver los permisos usando la siguiente sentencia tenemos un error no recuerdo bien como se usa el gran para ver todos los permisos gran me parece que es for será solo para el admin no pues sencillamente ejecutamos el gran y aquí obtenemos la ayuda del MySQL claro es que es estoy usando algo que no es lo que es sino es show grants para el usuario ese y aquí nos da todos los permisos que tenemos para ese usuario o para esta configuración de usuario mejor dicho porque es una combinación de de usuario con dispositivo cliente bueno aquí tenemos todos los permisos y ahora sí nos vamos a poder conectar desde desde otro dispositivo de la red de la red de área local bueno yo creo que no tengo un cliente MySQL aquí no no tengo un cliente MySQL podíamos ejecutar un cliente un cliente docker también o usar esto mismo pero esto yo lo tengo dentro de un docker por lo tanto la dirección ip no es no es esta que está acá no es mi dirección ip entonces tendría que cambiar por supuesto si yo hago esto ahora la dirección ip del admin 123 vamos a ver una cosa vamos a poner la dirección ip del servidor de bastato aquí MySQL y si ip menos 4a no me va a permitir porque esto está dentro de un docker bueno si si lo permitió perfecto entonces me permitió conectarme perfectamente y esto se debe no es que estoy conectado a la 224 así estoy conectado esto está dentro de un docker aquí nos dice como que estamos conectados pero es que el docker sale a través de de la ip real de máquina física esa es la razón por la cual podemos conectarnos remotamente ya nos hemos conectado sin ningún problema entonces resumiendo resumiendo para permitir el acceso remoto a un servidor MySQL debe tener dos cosas en cuenta uno primera que la directiva bind address no esté atachada no esté asignada sólo a la dirección de localhost o sea a la dirección 127.0.1 dos que el usuario con el cual usted se esté conectando tenga permisos para conectarse al servidor de de base de datos y estos permisos se verifican teniendo en cuenta el usuario el dispositivo cliente desde el cual se conecta y por supuesto la contraseña más los permisos de MySQL estas son las dos cosas fundamentales también como les dije al inicio hay que tener otros detalles como las reglas del muro cortafuego pero ya esto no es objetivo de este video bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos en un próximo video